Vamos a presentar a Marcela Latrónico, ya nos está acompañando. Ella pertenece a la Fundación Manos que Ayudan Jujuy. Si viene un importante evento, ¿cuándo va a ser? ¿de qué se trata? Vamos a preguntárselo. Marcela, ¿cómo te va? Gracias por acompañarnos. ¿Cómo están, chicos? Buen día, ¿cómo están? Fundación Manos que Ayudan Jujuy. ¿Hace cuánto que están trabajando? Hace un año, más o menos un año. Son nuevitos, digamos. Sí, sí. Somos un grupo de chicas que nos conocimos en realidad por el arte de vivir, por la Fundación del Arte de Vivir, e hicimos el curso de meditación y ahí nos unimos. ¿Cuánto? Ah, seis, ahí está. Seis chicas, sí. La Fundación Manos que Ayudan es a nivel nacional que existe esta fundación. Sí, del Arte de Vivir sale la Fundación Manos que Ayudan. Bien. Y ahora se viene la noche de las frazadas. ¿De qué se trata esto? Bueno, la noche de las frazadas es una campaña a nivel nacional, que vendría a ser esta la octava, y es la primera vez que la hacemos acá en Jujuy. En realidad se hace en esta época, en época de invierno, y nosotros la estamos lanzando para la gente en situación de calle. Bien. ¿Y cómo ven ustedes la situación en este momento de la gente que vive en la calle? ¿Ha aumentado en nuestra provincia? ¿Cómo lo viven? Bien. Y la verdad que hemos recorrido bastante. Hace un año que venimos recorriendo las calles. También ayudando la mano, digamos, a la gente que está en situación de calle. Sí, sí. Comenzamos con lo que es merenderos, recolectando también ropa, después en época de clase el tema de los útiles, los delantales y todo. O sea, van a diferentes merenderos en la capital, o no sé si lo hacen en el interior también, y van viendo, a ver, ¿qué necesitan ustedes? Venimos, ayudamos. ¿Así se manejan? Sí, sí, así. Puntualmente estamos ahora con uno que vimos que tienen 160 personas. Sí. Y en situación de calle estamos trabajando en conjunto con chicos por una sonrisa, que también son otro grupo de chicos que ayudan, y junto con ellos vamos a repartir las frazadas. Bien. ¿Esta noche de las frazadas significa que cada uno, por ejemplo, yo tengo una frazada en la casa, ¿la puedo llevar o es la noche de las frazadas para repartir? No, el 14, el viernes 14, de 9 de la mañana a 9 de la noche, pueden acercarlas a General Paz 588, que es en el club de tenis, en la Utenis, pueden acercarlas durante todo el día, frazadas, acolchados, bolsas de dormir, que por ahí tienen, por ahí tienen guardadas. ¿Puede ser ropa de abrigo también, o específicamente en este caso están juntando, recolectando frazadas y demás? Sí, puede ser también ropa de abrigo, porque por ahí tengo un camperón que ya no lo uso, y nosotros si encontramos a alguien se lo vamos a dar. Y también estamos haciendo los cuadraditos de 10x10 tejidos, de las manos tejedoras, que nos están dando una mano, y hacemos también las frazadas. Por ahí no hay frazadas en casa, entonces si las abuelas pueden tejer los cuadraditos. Bueno, el fin de semana, este fin de semana que pasó, y se va a repetir esta semana, este fin de semana, el sábado también, vino a visitarnos Ildico Nasser, que ellas se juntaron el sábado pasado, repito, y también van a hacerlo este sábado que viene, se juntaron a tejer y también estaban haciendo frazadas para gente que lo necesita, por ahí capaz que también pueden charlar con ellas para que les dé una mano para lo que viene. Sería buenísimo, sí, sería buenísimo. Es mucha la gente que está en situación de calle, que duerme, familias, hemos contado aproximadamente entre 250 y 300, que es un número que... Oh, importante, en lo que va de este año, o sea, digo, en su trabajo de un año, han podido contar más de, o casi 300 familias que están en situación de calle. ¿Eso significa acá solamente en Capital? Sí, solamente estamos viendo lo que es Capital. Por ahí tenemos el grupo que hace eventos en el interior para recaudar... Sí, seguramente cada departamento, ¿no? También cada ciudad debe tener, si se quiere, un conteo de las personas en situación de calle. Y la gente que se quiera integrar al grupo, ¿lo puede hacer? Sí, totalmente. Se pueden contactar con nosotros al teléfono que pasa, digamos, en Face, o si quieren yo les paso mi teléfono, 154-38-3106. Se comunican con nosotros, se pueden unir al grupo, mientras más manos seamos, mejor. Hemos ido sumando manos, no solo somos las seis, digamos. Por ahí tenemos miércoles que vienen amigos o grupos de gente. Siempre uno tiene el grupo en el WhatsApp que tira la data y se suman, se suman con la colaboración por ahí ayudando a cocinar, porque cocinamos por ahí para la gente, entonces es importante. Es importante, ¿no? Lo que decía. Ellas arrancaron siendo seis personas. Y lo que significa que no hay ningún tipo de excusa. Si uno tiene ganas de hacer algo por el otro, lo puede hacer, se puede juntar. Uno, dos, tres, cincuenta, cien, puede hacerlo tranquilamente. Y mira las movidas tan grandes que uno puede llegar a producir. Sí, eso también es como importante. Creo que el primer paso que nosotras analizamos es el compromiso, ¿no? Claro, querer hacerlo. El querer hacerlo porque lleva tiempo, o sea, lleva tiempo el buscar. A veces uno no encuentra toda la cantidad de mercadería para cocinar para las 160 personas. Entonces, lleva tiempo el buscar, el cocinar, el ir, el servir, pero el resultado es satisfactorio, sumamente satisfactorio. Entonces, creo que cuando uno, otra persona se involucra, va haciendo la cadena. Claro, exactamente. ¿Tienen un día que visitan los lugares donde van? Sí. Porque recién dijiste los miércoles. Sí. Ese día cuando van a visitar los diferentes merenderos. Claro, estamos en un merendero. Por ahora nos quedamos en este, porque también están las chicas, hay una de las chicas que es profe de yoga. Bueno, si querés podés nombrarlo, no hay problema. Sí, merendero se llama lo de zamba. Está la profe que es de yoga, que también aporta eso y les da yoga a las nenas. También hay una profe que es de acrobacia. Entonces, también... Pero también hacen diferentes actividades para poder... Sí, para poder contener también, que eso también es importante. Es importante, ¿no? La integración. A veces uno dice, uh, yoga, ¿cuánto me va a salir la cuota? O no, no lo voy a poder hacer. Llevar esas actividades que quizás uno la ve lejana al merendero, a que los chicos la conozcan, puedan empezar a practicarlo. Sí, y por ahí también eso, de que empiecen los chicos a conocer eso, a respirar, a ver las cosas de otra manera, otras perspectivas. Marcela, la gente que quiere ayudarlos para, no sé, que ustedes den una mano a algún merendero, no solamente para el evento que se viene, para la noche de las frazadas, que va a ser, o por lo menos la recolección de las donaciones, va a ser el viernes. ¿Cuándo van a repartirlos? El 19, dijiste. La repartimos, sí. El miércoles 19, la repartimos. Los que se quieran sumar también con nosotros, serán bienvenidos, porque son bastantes a repartir. Los que se quieran sumar también el viernes. ¿Lo hacen en el horario de la noche, de la tarde-noche? Tarde-noche, sí. Sí, ya vamos a publicar bien el horario, porque nos vamos a contactar con los chicos de Por Una Sonrisa, que ellos dan de comer, mientras ellos dan la cena, nosotros vamos a repartir lo que son las frazadas y algunos abrigos que tengamos. Y decía recién, bueno, la gente que quiere sumarse, digo, para alguna donación, para ayudar a algún merendero, puede contactarse con ustedes, pueden ir, ¿a dónde? Nos contactan por la página. No tienen un espacio físico ustedes. No tenemos espacio físico, trabajamos generalmente entre la casa de una, la casa de la otra, o vamos también al merendero. En el mismo merendero también, por ahí repartimos lo que son, a la merienda con la ayuda, que puede ser el almuerzo de ese día de las chicas o la cena. ¿Y la página de Facebook cómo es? El arte de vivir Jujuy o las manos que ayudan. Las dos, las dos. Las dos, sí, cualquiera de las dos, porque se pueden contactar con cualquiera de las dos. Entonces, el viernes, ¿de qué hora a qué hora puede llevar la gente su frazada, su ropa de abrigo, para poder ayudar específicamente en este evento que van a hacer el día? El viernes, de 9 de la mañana a 9 de la noche. ¿En? En General Paz, 588, que es el club... La Utenis. Sí, está. No hay problema. Bien, bien. Todos a colaborar, entonces, se viene el frío. Tuvimos ya jornadas de bastante frío. Sí. Las noches... Se viven madrugadas y mañanas muy frías. Sí. Y está bueno también poder darle una mano. Si nos sobra ahí alguna frazadita, algún abrigo, todos a ayudar. Sí, o si no, como yo les digo, por ahí están las manos. El colaborar con la mano, con la ayuda también, porque ese día vamos a necesitar también manos. Son bastante frazadas y esperamos tener una buena respuesta. Es muy solidaria la gente, así que... Bueno, Marcela, muchísimas gracias por haber venido. Ojalá que haya mucha gente. El cujeño siempre lo decimos, es muy solidario. Así que, bueno, ojalá que tengan éxito con esta jornada que van a hacer el viernes para recaudar donaciones, sí, frazadas, ropa de abrigo. Yo sé que hay mucha gente que tiene la bolsa de dormir, que ya no la usa, así que tranquilamente puede también donarla para ayudar a otra persona. Está bueno el fin. Y después, bueno, la gente que quiere también contactarse con ustedes para los miércoles también darle una mano, lo puede hacer. Sí, totalmente. Y ustedes también están invitados si quieren a participar y los esperamos. Mientras más manos sean, mejor. Gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por la difusión. Nosotros tenemos que hacer una nueva pausa, pero en instantes te vamos a contar, vamos a ir al ámbito del espectáculo.